Ahora vive en Toscani, en Italia, y ahí está pidiendo asistencia Christopher Froome, está pidiendo asistencia a Christopher Froome y le dice, ¿por qué pasó? ¿qué le necesitas? Yo aquí me quedo, mientras llega la asistencia siguen dándole al pedal, pero algo, algo está pidiendo con asistencia. ¿Pero por dónde va a pasar ese vehículo? Si es pinchazo, no creo. Puede ser pinchazo, ¿eh? Creo que es pinchazo, señores, es un pinchazo, pues yo creo que sí tiene cara de pinchazo la rueda de atrás. Pero está aguantando demasiado, entonces el daño va a ser terrible, no es completo, ahora sí, aquí podría llegar el vehículo, a 4 kilómetros está TJ, a 6 kilómetros están los punteros, el líder que ha sufrido un pinchazo. Vamos a tener un drama más para adicionar a esta etapa número 18. Por algo se ha retrasado Richie Ford, también se extraña un poco de lo que está sucediendo aquí, Burito Rodríguez. Y ahora viene el ataque de Nairo Quintana, se los habíamos anticipado, aquí está el hombre de Boyacá, en Colombia, y ahora se pone por delante, pero ha tenido todavía el deporte, y no, hay algo que no acaba de cuadrarle al señor Cristófer Ron, porque no ha respondido al ataque de Nairo Quintana, se va a ir entonces el colombiano con el hombre de Cataluña. No, no es pinchazo, Borja, con absoluta seguridad se lo digo. Si fuera pinchazo, no. Pues no comiera. Claro, entonces el tema era, el tema era de hambre. Bueno, el pinchazo era pinchazo de soma. Claro, pero un problema, claro, un problema digestivo, pero no, no, no es pinchazo. Quintana ataca y Burito responde. No. Viene entonces un final de etapa dramático. Bueno, te digo, eh, ojalá no sea demasiado tarde, porque la pájara, cuando ya tienes hambre, ya la pájara se está anunciando, así que tiene que tener cuidado. Eso puede entrar rápido al sistema, porque son geles, pero de cualquier manera, va a tener que ser muy cuidadoso hoy, con esto, porque puede haber una baja de rendimiento, una baja de azúcar en el cuerpo, eh. Sí, ahí le pasa justamente, eh, eh, Richie Porte, la alimentación, y comienza a ceder terreno frente a la dupla Quintana Purito. Quintana Purito atacaron. Les queda tres y medio al puntero, aquí se va Quintana, Purito no reacciona, y los dos torredores del Sky se han quedado. Vamos con Nairo Quintana, vamos Colombia, que tenemos a uno de tus hijos ahí en la carretera, y está subiendo con un gran ritmo Nairo Quintana. Está tratando de reaccionar por atrás el hombre de Cataluña, España, nacido en Barcelona, pero este sigue más grande, ¿en qué manera de ganar esta etapa si la termina, si la culmina de esta manera, porque arrancó desde la fuga original, después del segundo puerto de montaña, hay que quitarse el sombrero de este chico, el año pasado fue quinto en la general. Les quedan tres kilómetros y medio, es un duelo mano a mano entre TJ y Riblón. Tercero viene Quintana, cuarto viene Purito, quinto viene Brum, sexto viene Porte, y luego el grupo contador a más de un minuto, Quintana atropellando, le van a quedar tres kilómetros para llegar a la punta. Se está derramando su gran entusiasmo a través de nuestra conversación, hashtag TNF y ESPN, todos están con Nairo Quintana, hoy posiblemente la etapa ya está en manos de otro, pero el podio señores, el podio está en manos de otro, uno no dudaría que de pronto puedan hacer el descuento. Están llegando a los últimos tres kilómetros y ellos van a tener una rampa de cinco por ciento. Bueno, Nairo, firme, le están avisando algo a Chris, les vive una pálida en este momento. Sí, estamos seguros de que eso está pasando, por eso necesitaba el alimento, es una baja. Pueden descontar a Radio Shack y al saxo Tinkoff, que está sufriendo hoy las duras y las maduras. Va por el podio, por el momento, creo que si el contador se mantiene, pero Quintana sigue descontando, ya es cuarto en la general y va también por la clasificación de la montaña. Ahí vamos entonces con esas perspectivas a las espaldas de estos dos protagonistas, Chris no lo tiene y va a anunciarse apenas la bandera de dos kilómetros. Mira que si lo engancha, mira que lo pasa. Es que ya, ya con la desesperación y con el trabajo en solitario que ha tenido que hacer, persiguiendo después por la medida mecánica, también uno tiene que entender que el de los Estados Unidos está sufriendo y está yendo, pero lo más profundo, de las reservas que le han quedado en esta jornada. Se va a arrancar. ¡Vámonos que se va el franqués! Christophe Riblón quiere la etapa y ha rebasado a un inerte ya DJ Vangarderé. Era lo lógico, Riblón en una etapa maravillosa, histórica para él, logra pasar por un costado y Riblón va por la punta, va por la etapa para Francia. Christophe Riblón, corredor 89 del AG2R de la Mundial, está buscando la primera victoria de Francia en una etapa mítica. Y aquí va Quintana con Purito, el mano a mano, Purito no quiere pasar, se quedaron hace rato por y Frum, que vive las puras y las nubes. Bueno, atrás también se reventó ya, ¿eh? Ahí viene este que también no quiere perder sus perspectivas dentro de los mejores cinco. Este se llama Jaco Pugulcan, que va realmente también en las últimas. Se veía la razón Miquel Nieves, que trae prestada esa camiseta de lunares rojos y ahí viene. No, hay que levantarle un monumento a Román Kreuziger, qué bárbaro. A ver si puede hacer ya algo Alberto Contador, porque ve que se le están viendo. Se les va no solamente Christopher Ruhm, se le está metiendo en el medio también Jaco Pugulcan y tiene que pelear por su vida Alberto Contador. Un minuto, un minuto veinte segundos. La diferencia de Quintana sobre Contador, un minuto veinte. Y Purito sacando un gran partido. Purito puede ser quinto en este momento. Todavía no desplazan a Contador y a Kreuziger. Contador sobre Quintana tenía dos minutos veinticuatro. Kreuziger sobre Quintana tenía exactamente dos minutos siete segundos. Yo quiero preguntar cómo van a ser para recuperar a Kreuziger. Porque lo que hizo hoy, mañana no creo que lo pueda repetir. Mañana va a ser un día que le va a pesar como una rosa de concreto a Kreuziger. Mañana no llegamos en alto, pero estamos muy cerca de llegar. Con todo el camino le dijeron, tú puedes, cree en ti. Y ahí está, diciendo la Francia, aquí estamos presentes. En el dos mil once lo ganó Giard Rolán. Y ahora es uno del AG2R en la Mundial. Es Riblón quien levanta los brazos. No se puede creer, sí señor. Puedes empezar a soltar las lágrimas. Porque de eso se trata, de gozarla en serio. De gozarla por todo. Está pensando seguramente en sus amigos, en su familia. Se le llenan los ojos de lágrimas. A celebrar la victoria en el AG2R con ese hombre que no tenía victorias desde hace tres años. 4'51'32 ha ganado Cristóbal. Y ahí se le gastó un poco más de la renta que él quería. Así que está ahora llegando al segundo lugar. Hay que aplaudirle a este muchacho. Le hizo todo lo necesario, todo lo correcto para buscar la victoria en los últimos dos mil metros. Se le fue de las manos ante un corredor de mayor experiencia. 32 años tiene este. Que ahora está celebrando, llorando en los brazos de directores de equipo. La familia que también está ahí. Bueno, si pudiéramos nosotros bajábamos también a darle un abrazo. Y está entrando Moreno Moser. Viene Moreno para el tercer lugar. A más de un minuto. Minuto 20. Para Moreno Moser debe venir después Quintana. Y Purito un minuto veinti... Un minuto veintiocho. Un minuto veintiocho la diferencia para Moreno. Y ahora no se lo van a sacar de encima, obviamente. Purito a Nairo Quintana. Así que la diferencia entre ellos va a permanecer igual que como amaneció ahora. Simplemente es el sprint. Y como si estuvieran en lo llano, cuando estamos a un concentraje del cinco y medio. Van a terminar lado a lado, abriéndose por la curva. 150 metros. El cuarto en la línea se va a llamar Nairo Quintana. Y Nairo Quintana sigue escalando en la clasificación general. Aplausos desde Cóndita, desde Tunca, Tudor. La región de Boyajá. Que está entrando ahí, en el cuarto lugar. Y cuidado con la clasificación de la montaña. Vamos a empezar a sumar eso también. Cuarto lugar para Nairo, treinta y dos puntos. Treinta y dos, ciento uno. Pero ya viene Forte y el corredor Plum. Plum va a pasar quinto. Sexto, perdón, con veinticuatro. Entonces, veinticuatro y ochenta y ocho. Ciento doce. Ciento doce contra ciento uno. Va a seguir líder de los premios de montaña Plum. Segundo, Nairo. Y van a llegar en ese orden. Tiene que dejar pasar a Plum para que gane más puntos. Richie, que no se le olvide. Sí, que no, que no se lo pase la página de largo. ¿Será que se les olvida? No, no creo. Bueno, ya no viene nadie. Ya Forte le proyecta entonces la salida. Sí, está diciendo, no, tú pasa por delante. Pasa por fin. Se van a poner de acuerdo, ¿no? Es que ya lo que trae, justito lo que trae Chris Plum, ¿eh? Ya no le alcanza ni para hacer el sprint, ni mucho menos. Así que va a entrar. Uy, a ver, la rueda, la rueda, la rueda. Está en dieciocho. No, pero Isiguer puede estar borrado del mapa, ¿eh? Puede ser. Entonces, puede ser tercero Quintana. 4-0-9. Todavía no cruza. Dos minutos. Dos minutos y... Dos minutos quince segundos. Eso le ha descontado. Entonces, el colombiano cambió de ritmo para cruzar finalmente la meta. El colombiano, como una fiera, rematando, levantando la cabeza, y va a cruzar, cruza. Naigo Quintana fue cuarto a 2-12 ascendiendo al tercer lugar de la general.